El 21 a 30 Le voy a hablar con todo respeto a la Presidenta En realidad le escribí una carta Bueno, en realidad Esta tarde, desde mi cuenta de Twitter Arroba Majul Luis Se me ocurrió una idea sencilla Muy sencilla Como soy periodista y vengo de la gráfica Le puse un título Con el hashtag Basta de cadenas Basta de cadenas nacionales También me tomé el atrevimiento De robarle a usted Señora Presidenta Arroba SFK Argentina ¿No? Sí Lo hice con la esperanza De que alguno de sus colaboradores Le transmitiera mi sugerencia Basta de cadenas nacionales Significa de usar la cadena nacional Para nada que no sean Asuntos relevantes De emergencia O cuestiones de Estado Basta de cadenas nacionales Es dejar de utilizarla en el medio de la campaña Para promocionar, señora Presidenta A su hijo, el candidato a diputado Máximo Kirchner Y a su cuñada La ministra y candidata a gobernadora por Santa Cruz En el medio de la campaña electoral Como lo hizo cuando estaba Inaugurando Una pileta Una piscina Que como si esto fuera poco Va a empezar a funcionar Dicen que en noviembre Unos segunditos nada más de eso Miren Quiero terminar también Con esta inauguración maravillosa Que hemos hecho de un natatorio Néstor no sabía nadar, por ejemplo A él no le gustaría que yo dijera esto Pero la verdad es que él decía Que sabía nadar No sabía nadar Chapoteaba apenas Estilo perro Hubo una época En que nosotros teníamos convenios Y bueno Iban gratis los chicos Bueno Old Tritempi Yo con todo respeto Por el expresidente A quien critiqué y denuncié Antes de que muriera Una cadena nacional Para nombrar las costumbres Natatorias Del expresidente de la nación De veras Uno no se da cuenta Nadie se lo dice Es necesario Basta de cadenas nacionales Es basta de interrumpir De improviso Y casi sin aviso A los programas de radio Y los canales de televisión Para anunciar cualquier cosa De improviso Sin avisar a la gente De improviso Para la gente también Que por ahí no quiere Ni verla Ni escucharla Basta de cadenas nacionales Es decirle Que parece estar burlándose De los argentinos Cuando usa la cadena Una vez más Y esto sí me parece serio Para inaugurar Un hospital En La Matanza Con bombos y platillos Un hospital Que todavía No funciona Señora Presidenta Miren esto ¿Qué tal? ¿No está abierto el hospital? No, todavía no Ah, porque ayer dijeron Que la Presidenta Lo puso en funcionamiento La aburó Pero no hay personal Trabajando todavía ¿No sabés Cuando te han aburado? No sabemos nada Si yo fuera El medio El dueño De un medio masivo El dueño Como un canal de televisión O una radio No lo soy Pero si fuera El dueño De un medio masivo Pensaría La posibilidad De declararme En rebeldía Y no emitir La cadena nacional Repito Pensaría En la posibilidad De declararme En rebeldía Y no emitir La cadena nacional Yo sé que Del otro lado Deben estar insultando Es obligación Fijate en la ley Bruto ¿Sabe por qué Lo haría Señora Presidenta? Bajo el argumento De que usted Interpreta La ley Como Presidenta Tiene derecho ¿No? La ley dice La Presidenta Interpretará Cuándo son Los casos De interés general De manera abusiva Porque no se refiere Solamente A asuntos estratégicos O cuestiones de Estado Y es verdad Que la facultad De usarla Es absolutamente suya Y que corresponde A su cargo Pero también es cierto Que lo que usted Considera de interés Para todos los argentinos No siempre parece Relevante Para el país Sino conveniente A sus propios intereses Usted Señora Presidenta Se lo digo con todo respeto No es la dueña del Estado Es la inquilina Ganó No y por mucho Pero es la inquilina Y el contrato Se le termina Este diciembre Usted señora Presidenta No puede disponer Porque se le antoja De minutos de aire Como si fueran suyos Y hacer uso Para hablarle No a toda la Argentina Sino a sus militantes A la gente que la sigue Que está muy bien Pero para eso Podría utilizar Otro instrumento ¿Se imagina Cuántos millones de pesos Debería pagar Por ejemplo El Frente para la Victoria Con los segundos de aire Que utilizó usted Desde que empezó el año Hasta ahora Que hizo 43 Son 44 en 42 semanas 44 Cadenas nacionales En 42 semanas ¿Cuánto tendrían que pagar? Millones y millones Y millones de pesos Y otra cosa Hay mucha gente Que no la votó Y que no le interesa Por ejemplo Verla bailar A mí no me molesta Que baile Yo creo que todo el mundo Tiene el derecho Pero estaría bueno Que baile No sé En una fiesta partidaria En su casa En un cumpleaños de 15 ¿Por qué por cadena nacional? Como lo hizo hace 3, 4, 5 días Así 5 días Pero si nos juntamos No nos van a detener Podrán pasar mil años Verás muchos caer Pero si nos juntamos No nos van a detener ¿Le digo algo, señora Presidenta? No se vaya a poner mal, ¿eh? Porque nos pasa a todos También hay gente Que no quiere verla Sean millones O una persona Usted, con todo respeto Como jefa de Estado No tiene derecho De meterse En la casa de prepo Sin siquiera avisar ¿Ustedes saben Del otro lado Que a veces No se avisan las cadenas Están todos los operadores De radio Che, viene la cadena ¿Cuándo no? 5 segundos antes Es una falta de respeto Para los laburantes incluso Para los que programan Los canales Y las radios Basta de cadenas nacionales Significa, señora Presidenta Que el argumento Que usa usted Y otros De que hay cadenas Porque los medios críticos No difunden las cosas buenas Es caprichoso Y equivocado Primero porque La obligación de los medios No es esa Sino informar Criticar Y denunciar No importa Quien sea Presidente Segundo Porque para dar Buenas noticias Está su enorme Aparato del Estado Y los programas De propaganda Que conocemos Y pagamos todos Y no es contra usted Señora Presidenta Lo que le digo a usted Señora Presidenta También es válido Y acá hay representantes De estos candidatos A presidentes Para Daniel Scioli Para Mauricio Macri Para Sergio Massa Para Margarita Stolviser A mí me gustaría Que todos ellos Se comprometieran Incluso antes De las elecciones A no usar La cadena nacional Como si fuera De su propiedad Que lo hicieran Solo cuando fuera Ostensiblemente necesario Y sabe por qué Me tomo la libertad De decírselo así Directamente No porque me creo Importante Y me quiero poner A su altura Porque tengo una sospecha La gente que está Muy cerca suyo No se anima A decirle las cosas Que son inconvenientes Las cosas que a usted La pueden enojar Y como yo no trabajo Para usted Ni voy a trabajar nunca Para ningún presidente Me siento en la libertad De decírselo Con respeto Y por si todavía Alguien que está Del otro lado Cree que yo estoy Exagerando O no sabe De qué le hablo Esto es un compilado De alguna de las cosas Que hizo la presidenta Cristina Fernández En el último año Las últimas semanas son Ni siquiera Últimas 3, 4 semanas En el medio De una cadena nacional Que es un instrumento No de ella Sino del Estado Miren Habla para todo el país La doctora Cristina Fernández De aquí Para todos Y todas Muchas gracias Y buenas tardes A todos y todas Me dijo que también Se compró una helada de vera Con ahora dos Las que hacen cubitos Casi me muero Querido Patricio Mussi Que hoy Le regala a todo su pueblo A toda su comunidad Este maravilloso edificio Municipal Inteligente Nuestro país Tu país Es el país Que más Consume Gaseosas en todo el mundo Hoy es un día Bueno Es muy especial Por lo menos para mí Porque me pude recuperar un poco De la radicitis No del todo todavía Pero bueno Se ve que Alguno me ha hecho Alguna cosita Para que no pueda hablar De unos días Pero no importa No voy a ninguna bruja Oye, quédense tranquilos Que para ser linda Hay que ser latinoamericana No hay otra cosa También en Malvinas Argentinas Donde inauguramos Ahí, ahí Me sacaron el televisor Y Estamos aquí Inaugurando 18 nuevas salas Que van A permitir Exhibir Más cantidad de obras Y además hacerlo De una manera también Cronológica Inaugurando A pocos días De haberse celebrado El Día de la Industria Una nueva línea De producción De chicles Sí Algunos parece Se pueden reír Por esto de los chicles Pero quiero contarles algo ¿Saben cuánto gastábamos En divisa Los argentinos En chicles? 10 millones De dólares Únicamente Para masticar chicles Este micrófono No es un micrófono Para que me vean Por televisión Es un micrófono Para anunciar A los argentinos Nuevas conquistas Y logros Que acabamos De presentar También Otro gran hospital Que no estaba En los planes ¿Qué tal? ¿No está abierto el hospital? No, todavía no Ah, porque ayer dijeron Que la presidenta Lo puso en funcionamiento Inauguró Pero no hay personal Trabajando todavía ¿No sabés Cuando está inaugurado? Todavía no sabemos nada Quiero terminar también Con esta inauguración Maravillosa Que hemos hecho De un natatorio Pero acá no nos podemos Tirar al río a nadar Porque nos sacan Echo un cubito Néstor no sabía nadar Por ejemplo A él no le gustaría Que yo dijera esto Pero la verdad Es que él decía Que sabía nadar No sabía nadar Chapoteaba apenas Estilo perro Hubo una época En que nosotros Teníamos convenios Y bueno Iban gratis los chicos Bueno All tritempi Bueno insisto A mí me encanta Ver a la presidenta bailar No es el problema Eh Pacato ¿Qué te molesta Que vele una presidenta? No La cadena Yo lo vi bailar a Obama Y a Miguel Obama En un programa de televisión Divertidísimo Por cadena No sé qué pensás vos Yo tengo malas noticias Para vos Luis ¿Otra vez? Me parece que no te van a dar pelota No me da Me parece que El culto a la personalidad La voracidad por el poder Y tomar conciencia Que el frasco de dulce derecho Estás hurgando Y hurgando se termina Hará que haya mayor necesidad De protagonismo Cada vez habrá Mayor celos De quien pueda Encarar el futuro del país Y en la cuenta regresiva Que vaya del 25 de octubre O de un hipotético Balotaje al 10 de diciembre Prepáremonos Para doble turno de cadena Yo igualmente Yo te voy a decir algo A la oposición Hay que decirlo también La oposición no se le plantó Enfrente como se le tenía que plantear ¿Este por qué? Porque es un problema Por ahí técnico Es gravísimo Es el uso y abuso Del poder De un instrumento Que no es de ningún presidente Que es del Estado Y un par de consideraciones Se inaugura un hospital Que por ahora es una cáscara vacía Y se usa el nombre Los laburantes Encargados Encargados Vigilantes Gente de seguridad Quiere escuchar Un partido de fútbol Sí, además nos lo avisan A los laburantes Y además Son horas de producción Que cuestan Y se invierten Por más que seas el presidente No pueden pasar por eso Y el lucro cesante Para nosotros Los medios privados Que tenemos tanda Que no va Porque además Estamos ahora Con la tanda política Y cuando volvés de la cadena Tenés que poner La tanda política Bueno, hablando de tanda Como siempre Estamos apurados Pero ordenados No nos vamos a enloquecer Ya están acá Gustavo Marangoni Laura Alonso Facundo Moyano Vamos a tratar De conversar Intercambiar ideas Sobre lo que proponen todos Y ya llegó María Eugenia Vidal Que está acá con nosotros Para ser un mano a mano Nunca había venido a la cornisa Ahora escuchen esto Y vean esto Se los va a presentar Hugo Machiavelli Por primera vez Estamos utilizando Nuestros drones Que son pacíficos Son drones de videos Por primera vez Vemos por arriba La Villa 31 Y cómo crece Por primera vez Vemos cómo funcionan Hoy apareció en el diario Clarín Justo Los corralones clandestinos Y después no me digan Que les parece una locura O un milagro Que crezcan Las villas Y los departamentos Hasta seis Creo que hasta siete pisos Hugo Machiavelli Buenas noches Buenas noches Luis En la Villa 31 Hay un enorme negocio Inmobiliario De quienes fabrican Casas Para alquilar Y para vender Poniendo en riesgo A sus habitantes Y además Hay corralones clandestinos Protegidos por mafias Que incluso Son capaces De desoír Órdenes judiciales Y repeler a la propia Y repeler a la propia gendarmería Ahora, ¿por qué están Los corralones clandestinos? Porque como paraban A partir de un fallo judicial Que viene del 2008 La justicia determinó Que no se podía construir Ni ingresar materiales Y paraban a los camiones Que ingresaron Que armaron Corralones adentro De la Villa 31 Donde venden materiales De manera ilegal Pero esto es una Verdadera bomba de tiempo Bueno, todo el mundo dice Que la solución Para las villas Y la 31 en especial Es urbanizarla Bueno, urbanícenla No le generen más Estructuras mafiosas Porque esto es una Estructura mafiosa Miren La Villa 31 No para de crecer Desde el 2008 La justicia prohibió Que se siga construyendo Y por supuesto El ingreso de materiales Sin embargo Funcionan Corralones ilegales Hola, ¿qué tal? Quería saber La arena ¿Cuánto estaba? En esta cámara oculta Grabada en el interior De la Villa 31 Nobis Se observa cómo funciona Uno de los corralones Que está siendo Investigado por la justicia ¿Y el cemento? ¿Y el cemento cuánto está? 95 lo maneras ¿Y las varillas? ¿Los fierros? ¿Y el...? 721 Del 8 En 76 En 26 Ah, ¿las qué era? Las piedras que sale 725 Son 770 Salen ¿Qué tal? Bueno, gracias La Gendarmería Nacional No pudo completar un allanamiento Y denunció Que fue atacada Por hombres armados Que custodiaban este corralón El ingreso es permanente de materiales, como se ve en esa imagen. Cientos de bolsas de cemento que se ingresan junto con bolsas de arena. ¿Cuántos habitantes tiene la Villa 31 hoy? Tiene alrededor de 50.000 familias. ¿Y sigue creciendo? Nunca paró. Por más que se haya pedido muchas veces el cese de ingreso a la Villa 31, sigue ingresando. Nosotros tenemos un cálculo de 15 personas por semana. Teniendo en cuenta que la venta de materiales está prohibido, ¿tiene que haber cierto respaldo de alguien que deja ser o que tiene complicidad para eso? La complicidad puede ser una cuestión compartida entre el que vende el material y, a ver, una de las fuerzas políticas que más ponderan en la Villa. ¿Cuál es? ¿Quién es? La Campo. Los conocimientos los tiene, tanto la ciudad como la nación. Sí, lo tiene. Este es otro de los corralones que funcionan en el interior de la Villa 31 Obis. ¿Tiene esto? Sí, tengo... A ver, recién me cayó un palo. ¿Qué vale? ¿Cuánto está? 95 ya. ¿Y ladrillo? Ladrillo no, hoy no creo que esté bien. Pero está el palo está a 1.398. La arena está a 300. El metro. El metro. ¿Y esta es la piedra? De 700. ¿Cuánto vale alquilar una habitación aquí en la 31? ¿Cuánto vale alquilar una habitación aquí en la 31? ¿3.000 pesos o un alquiler? 3.000 pesos. ¿Y compraron una casa aquí en la 31? Todo el mundo me decía a mí que yo sí estaba un poco loco cuando dije que mi casa estaba costando 985 pesos. Muchos dicen que detrás de estos corralones que están prohibidos y de la venta de materiales hay un boom inmobiliario aquí en la 31. Es imposible decir no, no existe porque existe. Que tiene más de dos habitaciones y le sobra una, la alquila. Hay muchos que construyen muchas habitaciones y no se quedan ni ellos acá. Se van a su provincia o se van a su país y después pasan a cobrar. Qué imágenes fuertes e impactantes, ¿no? Miradas incluso desde arriba, ¿no, Hugo? Sí, totalmente. Pero además cada vez está más difícil de entrar hasta para la justicia. Reitero, la primera causa judicial en 2008 se pelearon nación y ciudad porque es un territorio compartido en ese momento. Ninguno, los dos pudieron solucionar el tema. Y por otro lado lo que está pasando a nivel de las mafias en el interior, ¿no? Cada vez más descontrolado y pese a que se investiga no hay solución. Muy bien. Nos vamos a meter en esta mesa que para mí es una mesa de lujo, ¿eh? Son personas no solamente pensantes sino que tienen cosas para decir. Gustavo Marangoni, por el lado del candidato a presidente Daniel Scioli. Facundo Moyano, primer candidato a diputado por la lista del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Facundo, por venir. Gracias, Gustavo. Y Laura Alonso, ¿eh? Para mí una de las espadas más filosas de pro o de cambiemos. Pero antes quiero decirles algo. El jueves que viene a las 7 de la tarde en Margen del Mundo vamos a hacer algo que a mí me enorgullece también. Van a estar discutiendo sobre cultura, creo que por primera vez, Jorge Tellerman, Ricardo Forster y Hernán Lombardi. Yo voy a moderar ese encuentro, va a ser a las 19 horas. Les anticipo que la entrada es gratuita y que la capacidad es limitada. Así que si quieren ver y permanecer y observar y participar, tienen que reservar en info.margendelmundo.com.ar o al 857-6504. Bueno, ¿puedo empezar con una especie de mano a mano inconveniente para cada uno de ustedes? Entonces, bueno, Marangoni, usted como hombre de Scioli, le causa, tema uno, narcotráfico, ¿ok? Le causa, ¿está de acuerdo con Aníbal Fernández cuando dice que hay que despenalizar las drogas y que no hay que castigar a quienes consumen esa posición que algunos consideran laxa? Creo que lo que señala Aníbal en distintas oportunidades es que no hay que penalizar al que es un adicto. Es decir, al adicto, y esto lo ha dicho Daniel también, al adicto toda la cooperación del Estado por medio de su aparato sanitario, al traficante todo el peso de la ley. Yo creo que es en ese aspecto en el que está señalada la posición y por supuesto que me parece que desde todos los espacios políticos hay un consenso, después podemos tener diferencias respecto de cómo combatirla, pero que el narcotráfico es sin duda una de las principales amenazas de la sociedad argentina y de la sociedad global. Comparte la idea, Leuro Alonso. Creo que la amenaza es doble. La amenaza es el narcotráfico y la amenaza es Aníbal Fernández. Mientras Aníbal Fernández fue funcionario del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, se importaron 48 toneladas de fedrina cuando la industria legal farmacéutica en la Argentina necesita 200 kilos anuales para producir medicamentos. 48 toneladas, 200 kilos anuales. El resto de la fedrina, ¿dónde fue? A la producción de drogas o a su exportación a México. Esto está comprobado en causa judicial. Ahora descubrimos que también se ha importado, mientras él ha sido funcionario del gobierno de Cristina, se ha importado cloruro de tilo y GBL. Entonces me parece que la amenaza es doble y que el señor Aníbal Fernández representa no los intereses de la Nación, sino los intereses del narco. Obviamente yo le voy a dar un derecho a réplica a lo que acaba de decir Laura Alonso, pero quiero en un segundo así plantear cuál es la mirada de Facundo Moyano. Bueno, nosotros creemos que el conjunto de las fuerzas tiene que estar con la capacidad de determinar en qué grado está avanzado este tema. Y con respecto a lo de Aníbal Fernández, me parece que, bueno, que como voy a tener que coincidir con Laura, como muchas veces se dijo, se evalúa en cuanto a la gestión. Cuando él fue funcionario en la provincia, el consumo de drogas subió al doble. Por eso me parece que cuando escuchamos a funcionarios de este tipo hablar de estos temas tan delicados, que lo hablan con una total irresponsabilidad, como la mayoría de los temas, porque no solamente esto, han abordado todos los temas con mucha irresponsabilidad, creo que deberíamos ver cuál fue su función y cómo ha crecido el narcotráfico y cómo ha crecido el consumo de drogas en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente. Gustavo. Días pasados en este canal, creo que fue en Tratable, si no recuerdo mal, una entrevista que le hizo Santiago del Moro con conceptos parecidos a los que vertía Laura. Él mismo dijo que impulsó las medidas correspondientes para que se termine la importación de Federino en la Argentina. Es la defensa que ha dado él y me parece que él es un buen defensor de sí mismo. Y respecto a algo que señalaba Facundo, a mí me parece que a veces establecer causalidades respecto a que si él era funcionario y en ese momento aumentó el consumo, estableciendo una suerte de responsabilidades, por lo menos una manera demasiado simplista de plantear los problemas, porque uno podría decir que en X cantidad de años un funcionario estuvo en tal tema y entonces eso lo responsabiliza. Yo escuché decir a Níbal Fernández de narcotraficante, eso me parece una responsabilidad, si no hay pruebas para probarlo. Ahora, que si crece el consumo, si crece el consumo y un funcionario está a cargo, es responsabilidad del funcionario, ¿no? O sea que Obama sería responsable del aumento del consumo en los Estados Unidos directamente porque tiene la intención de hacerlo. No, 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 yo no digo que tenga la intención. Bueno, pero en todo caso, pero dicho y quiero trascender el tema de Aníbal, digamos, quiero trascender el tema de Aníbal como plantear todo dentro de un ámbito de responsabilidad. Yo creo que uno tiene que ser muy prudente cuando establece acusaciones, cuando son sobre todo muy serias. No, responsabilidades. Bueno, pero una responsabilidad es una cosa. Gustavo, Gustavo, vos me preguntaste, si Obama, si creció en la gestión de Obama, es responsable de Obama. Uno puede decir, a ver, en todo caso uno puede decir sucede tal fenómeno y el funcionario tiene que hacer más esfuerzo para combatirlo. Y lo otro es establecer una responsabilidad, o mejor dicho, un propósito y una intención directa del funcionario de causar eso que se describe. Me parece a mí, insisto, en mi opinión, que hay que ser más prudente. Pero es el ejemplo de Obama. Sí, sí, no, 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 no. Y con cualquier tema, si aumenta la criminalidad en un país, uno no puede decir que a lo mejor el gobernador, el presidente o el ministro de seguridad está... No, pero para, 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 Luis, en serio, a ver, 10 segundos para terminar un razonamiento, sino, digo, uno no puede decir que instiga el ministro, el gobernador o el presidente que haga las crímenes. Eso me parece que es una acudación ya más difícil. Yo no digo que instiga. Otro ejemplo, digo, ejemplificamos la situación. Si en la Argentina hay 30% de inflación, si en la Argentina baja las importaciones, baja las exportaciones, si tenemos déficit fiscal, digo, alguna responsabilidad tiene el ministro de Economía, que es el que toma las medidas macroeconómicas y, por supuesto, el presidente, pero puntualmente el que está en esa cartera es el ministro de Economía. Entonces, es un agravante. Acá es lo que estamos hablando. Tenía un agregado, un rol específico. Está denunciado, Aníbal Fernández. Está denunciado. Hay un tipo que dice que le llevó 5 millones 200 mil dólares de la guita de la Eferlina. Bueno, te puedo decir algo. Yo no soy amigo de Aníbal Fernández. Está denunciado, pero no está aprobado. ¿Cómo evaluamos un político entonces? Pero, Facundo, estamos planteando cuestiones que me parecen muy interesantes. Si es malo yo, por supuesto, voy a hablar de tu responsabilidad. Pero son cosas diferentes, Facundo. Yo estoy de acuerdo que hay una responsabilidad funcionarial en cuanto a los resultados. Pero otra cosa distinta es señalar que hay una intención de provocar esa consecuencia. ¿Cómo dijo Laura? Vos dijiste eso, ¿no? No, a ver, yo no sé si dije eso. Quizás lo interpretó Gustavo. Me parece que hay una responsabilidad política a lo largo del tiempo. Otro dato. Gustavo Frasquet es el abogado de Aníbal Fernández. A la vez es el abogado de Juan José Rivelli. Y Rivelli es el abogado de Ibar Pérez Corradi, el prófugo del triple climen de la matanza. Pero eso que... Todo conduce a la morsa. Y esto es así, está aprobado en la causa y está aprobado con los datos. Cuando vos vas y buscas los datos de importación de drogas, de precursores químicos en la Argentina y la actuación de Aníbal Fernández en el Senado ante las preguntas de la senadora Sonia Escudero, la verdad es que todo lleva a esto. Él dice que no, ¿eh? Bueno, por supuesto que él va a decir que no. Lo que a mí me sorprende es la caradurez. En realidad no me sorprende, porque hay que estudiar el material de la cara de Aníbal Fernández. Alguien que le respondió en este canal a Alejandro Fantino, ¿qué me importa que Nisman esté muerto mientras lo mataba y lo remataba con una campaña de desprestigio a un fiscal que habían asesinado una semana antes? Pero yo no quiero salir del narcotráfico y quiero hablar de todos. Dale. Mauricio Macri, el narcotráfico, llegamos nosotros y termina el narcotráfico en la Argentina. ¿Y en la Ciudad de Buenos Aires? Hay también narcos. Pero, por supuesto, y no termina en un día. ¿Cómo? No se termina con un día. Lo que se hace es trabajar... Pero el que ve eso y escucha eso dice, ¿eh? Pero entonces, ¿en la ciudad qué hiciste? No, bueno, vamos a hablar de lo que tiene que hacer el Estado Nacional para luchar contra el narcotráfico y que después tiene que apoyarse con las fuerzas de seguridad locales. Nosotros lo primero que tuvimos que hacer... ¿La respuesta es que no tiene jurisdicción operativa? No, no. A ver, nosotros lo que tuvimos que hacer porque no teníamos fuerzas de seguridad fue crear la policía metropolitana porque a la ciudad nunca se le traspasó la policía federal. En segundo lugar, la Argentina necesita y nosotros estamos promoviendo esto una agencia federal contra el crimen organizado. Y lo estamos promoviendo y en 12 años el kirchnerismo no lo hizo. A ver, ¿qué tienen que decir ustedes? Y quería solo agregarte una cosa. Se trabaja, las fuerzas de seguridad tienen que trabajar mancomunadamente y equipadas con recursos. Lo que estamos viendo es deforestación a lo largo de los años del equipamiento y las capacidades tecnológicas de las fuerzas de seguridad salvo la policía metropolitana. ¿Qué casualidad que se desinvirtió durante 10 o 12 años en la policía de Tucumán, en la policía de Santa Fe, en la policía de la provincia de Buenos Aires y que la metropolitana es la única que tiene capacidad por hacer allanamientos? Bueno, Gustavo Manangoni fue precandidato a jefe de gobierno por la ciudad, luego no lo fue, pero debe haber estudiado la ciudad. ¿Hizo lo suficiente Macri en la ciudad con el tema del contráfico? Vamos por parte, digo, yo puedo hablar puntualmente primero del caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros en términos de seguridad y de combate contra el narcotráfico hemos producido las incautaciones más grandes de los últimos años, el número de policías ha aumentado, también como es conocido las policías locales, y me parece un buen punto para volver al caso anterior. Sin duda que es un tema que requiere del esfuerzo de las policías locales, de las policías federales, de otras fuerzas que existan o que se puedan crear al respecto. En el caso de la ciudad de Buenos Aires yo tampoco podría atribuir, porque no me puedo contradecir con lo que acabo de mencionar en mi intervención anterior, es que si hay un aumento del consumo de droga en la ciudad de Buenos Aires entonces porque el PRO le gusta que así sea. Obviamente que yo descarto que hay un combate del plano y que pueda haber mejores o peores herramientas. Entonces digo, me parece muy importante que la campaña electoral no nos lleve a banalizar los temas que son fundamentales para el gobierno. Pero establezcamos responsabilidades porque no me presento yo a Manigana que no entiendo nada de nada pero me presento y digo... Perdóname, todos tenemos responsabilidades y la responsabilidad del Estado por supuesto siempre son las más importantes y las más relevantes a la materia. Yo lo que estoy diciendo es que señalemos las cosas con seriedad y tenemos que trabajar y como estamos trabajando insisto, en el caso de la provincia de Buenos Aires en estos ocho años hubo enorme cantidad de decomisos, enormes. Se pone a interrumpir. De los laboratorios de drogas sintéticas, etcétera. No se me interrumpa y le doy la palabra. Intuzangó y Bragado, el juez Bonadio allanó con la policía metropolitana, no con la bonaerense ni con la federal, con la metropolitana 32 apresados esta semana. ¿Y qué quiere decir? Dos cocinas de metanfetaminas, Intuzangó y Bragado. Aníbal Fernández el 11 de julio le respondió al Papa que la Argentina es un país de tránsito porque la droga no se produce ni se consume acá. No, no, simplemente para refutar conceptualmente lo que sostiene Gustavo. Yo creo que la política justamente es evaluar a partir de los resultados, ¿no? Es un concepto bastante peronista. Vos sos peronista también lo tenés que entender de esta manera. O sea, si nosotros vemos que la inseguridad crece, que el crimen organizado crece, que el consumo de drogas que es consecuencia de que crezca el crimen organizado, quiere decir que la gestión no es buena porque justamente una buena gestión se evalúa a partir de los resultados. Si son buenos es una buena gestión y si son malos es una mala gestión. Me parece que más allá de las construcciones simbólicas lo que hay que determinar para decir quién es quién es cómo ha gestionado. La lectura de Bernie fue extraordinaria. Creció el consumo porque creció la economía, dijo Bernie. Y más no que el tráfico porque creció la economía. Bueno, pero es el mismo concepto que manejan con todo. ¿Por qué, a ver, se corta la luz en el verano? ¿Por qué crece? ¿Por qué el accidente de once? Recordemos que cuando se suscitó el accidente de once no era feriado. Esa frase de gracia. No, porque creció la economía entonces la gente viaja más. Si hubiera sido feriado hubieran muerto la gente. Me parece que estamos mezclando todo el tema del accidente de once hasta el tema del narcotráfico. Estamos hablando de gestión, por eso se mezclan. de la gestión, de un proceso Pero parece que estamos mezclando cosas muy diferentes, Luis, esto parece una suerte de código da Vinci en el cual hay una suerte de hilo secreto y conductor que explica toda la situación. Quiero cerrar. Estamos hablando de resultados, Gustavo. Bueno, hablemos de resultados. Bueno, por eso mismo. Pero hablemos de resultados por tema porque si no tiramos 50 de uno y uno no puede poner el ejemplo. De un poquito hablé de los resultados concretos en la provincia de Buenos Aires. Ahora, siempre, a ver, si yo dijera... Él puso el ejemplo de lo de Bernie que subió el consumo de drogas porque hay más crecimiento económico. Pero yo quiero plantear esto también al diputado del Frente Renovador. Así como le plantea Laura López ahora al diputado del Frente Renovador. Massa dice ¿Vamos a utilizar las Fuerzas Armadas? La Fuerza Armada es mi opinión, ¿eh? No tienen ni un fósforo para prender los cigarrillos. Dice, vamos a utilizar la Fuerza Armada. Hay una discusión previa, Luis. Está bueno eso. La Fuerza Armada no deben intervenir en cuestiones internas. Es una cuestión fundamental. No importa si tienen fósforo o si tienen bazookas o tanques. Las Fuerzas Armadas no pueden intervenir. Es tremendo en un país de los ancestros institucionales de la Argentina proponer que las Fuerzas Armadas entren a los barrios. Lo dice el spot. Entren a los barrios. Además, muestra unas imágenes de eso tremendas. Es decir, estamos en un país que estuvo asignado y que tiene una ley específica para impedir que las Fuerzas Armadas se involucren en ese tipo de temas y hacer, en lo que yo considero que es un mensaje efectista y peligroso que las Fuerzas Armadas se incorporen en el combate casa por casa. Bueno, este es un tema que ha abordado Sergio con mucha profundidad y que tiene conocimiento sobre esta cuestión que lo ha abordado con los equipos técnicos. La verdad, yo no voy a profundizar sobre ese tema porque hay puntos en los que por ahí puedo tener una mirada diferente, pero la verdad es que hay que poner las fuerzas a disposición del Estado para... Pero tenés una mirada diferente, no estás de acuerdo. No, estoy bien. Tengo puntos... No, pero yo quiero sí decir esto porque... Brevemente porque tengo que ir a otro tema que... Estoy de acuerdo con Marangoni porque lo dice la Constitución y lo dice la ley. La ley de seguridad interior no lo permite. Las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en asuntos internos. Para eso están las policías federales, las policías provinciales, la prefectura, la gendarmería y las fuerzas de seguridad interior. Entonces, vayamos a ver cómo están equipadas y qué es lo que no hicieron o dejaron de hacer porque alguien les dijo que miraran para otro lado. Bueno, yo quiero plantear un tema acá para que lo desarrollen y ustedes discutan y debatan como corresponde. Dar y metete, no hay ningún problema. Pero que... Desde lo que pasó con Niembro hay una sensación en la sociedad de que son todos iguales. Para tristeza de todo. No soy tan importante. ¿Son todos iguales en materia de corrupción? Facundo, Laura, Gustavo Marangoni, ¿son todos iguales? ¿Son todos corruptos? ¿La clase política está corrupta? No, primero porque Fernando Niembro no es un corrupto y esto está claro. Él tiene una empresa, tuvo una empresa y tuvo un contrato con el sector público y lo va a demostrar en la justicia. Entonces, ahí no estamos hablando de corrupción y definamos qué es corrupción, es llevarse la plata para enriquecerse. A corrupción es el uso, déjame decirte esto, a corrupción es el uso de fondos públicos a nivel privado. A corrupción es Ricardo Jaime que lo acaba de admitir. Son distintos niveles. No, no son distintos niveles. Corrupción es Ricardo Jaime que lo acaba de admitir en la justicia. Yo recibía dádivas de la empresa que concesionaba el servicio de trenes que mató a 51 personas en once por desinvertir y pagar coimas o dádivas, como vos lo quieras decir. Entonces, yo quiero sí decir algo. Creo que no todos somos corruptos y me parece que las distintas formas de encarar la corrupción están a la vista. Nosotros tenemos propuestas hace mucho tiempo en el Congreso que no se han querido discutir. Desde la reforma de la ley de ética, la de acceso a la información pública, la ley del arrepentido, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Yo me dedico a esos temas hace muchísimos años. Entonces, me parece que el compromiso es cómo lo enfrentamos entre todos y la verdad es que yo celebro que encambiemos, además de Mauricio que es nuestro candidato, este Elisa Carrió. Está bien. Ok. Está diciendo ella, el gobierno es la gran corrupción, digamos. La del gobierno es la gran corrupción y lo otro no es corrupción, dice Laura. ¿Y por qué no es candidato miembro entonces? Vos partiste de... Perdón, ¿y por qué no es candidato miembro? Porque él decidió que después del carpetazo que hizo el gobierno y la campaña sucia que inició el gobierno que no le dio mucho resultado, evidentemente, porque estamos en el balotaje, él decidió renunciar a la candidatura para no entorpecer el camino de Mauricio a la presidenta. Acá fue cuando estoy diciendo que el hecho existió. Pero el hecho existió. A ver, y no solamente a mí, reciente escuchaba a Laura, decías, nos enorgullece que esté Elisa Carrió. Yo no vi que Elisa Carrió lo denunciara a este hecho. E inclusive digo, porque siempre se habla de los funcionarios, entiendo que, por supuesto, hay muchos funcionarios que están sospechados de corrupción, algunos que lo han admitido, como es el caso de Jaime, ex funcionario kirchnerista. Acá, no se habló nunca... Te aviso que Sergio Massa era funcionario y compañero en el gabinete con Ricardo Jaime, cuando era el jefe de gabinete. Sí, está bien. Hay fotos... Sí, Patricia Ulrich, que es en tu espacio, era parte del gobierno No, 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 pero no vayamos a 1810, Facundo. No, no es 1810. Porque el jefe de gabinete de Cristina Kirchner, que tenía el secretario Ricardo Jaime, era Sergio Massa también. Estamos hablando de otra cosa. No, pero lo que digo es no digas de acá para allá. Bueno, pero vos me chicaneás con eso. No te chicaneás, es un dato. ¿Quién eras? Vos tenés funcionales que fueron parte del gobierno totalmente corrupto, en donde se comprobó la corrupción. Julio De Vido, Sergio Massa, que no vio la corrupción, no vio a Moreno, no vio la destrucción del INDEC, no vio nada. Estamos hablando de casa Niembro y estamos hablando de que el funcionario que... No, no estamos hablando, estamos hablando de la corrupción. Bueno. Y yo quiero hablar de la corrupción del Kirchner y hoy quiero hablar de Sergio Massa que fue jefe de gabinete. Y ahora me tenés que respetar que estoy hablando yo y que estoy desarrollando un tema. Ah, pero a vos te gustó interrumpirlo a Marangoni, no te gusta que yo te interrumpa. Ahora lo defendés a Marangoni y me parece que se puede defender sola. Es que somos amigos, comemos asado juntos. Estoy a... Ah, pero vos. Escuchame. No sé si le sirve eso. No, yo quiero... Ya sí. Permítanme... La peor bomba que acaba de tirar, Laura, es que hemos comido asado juntos. Mañana va a ser... No, ya. Puedo mojar un pancito ya que... No, no, no. No, no, sí. Creo que vos partiste de una pregunta respecto al tema de la corrupción. Bueno, obviamente que con el tema frente a la ley, en caso de corrupción o en cualquier otro caso, obviamente que todos estamos sometidos a las mismas situaciones generales. Yo creo que a veces puede haber un doble estándar. Entonces, cuando a mí me preguntan del caso Niembro, yo procuro... No procuro. Hago lo mismo que todo lo demás. Digo, mirá, que se expida un juez al respecto, que establezca el grado de culpabilidad. No, y yo después diré si es culpable, si es inocente, etc. Mientras tanto, mientras tanto, lo único que pido es que en materia de corrupción se maneje siempre así. Porque, no lo digo yo, en última instancia, ni siquiera soy abogado. La Constitución dice todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero sí ha habido un doble estándar porque a veces si lo hace el otro está mal y si lo hace el mío, bueno, no está tan mal porque siempre hay una explicación a mano. Entonces yo digo, seamos justos, compropios y extraños. Acá hay una gran trampa personalmente y ninguna sentencia queda firme. Nadie que es condenado va a preso, después va a casación, va a la Corte Suprema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta dentro de 15 años no se sabe si un tipo chorió o no chorió. Tengo que ir cerrando y tengo que hacer una pregunta. La primera reacción, yo digo, del PRO es comparar la corrupción kirchnerista con la corrupción del PRO que en términos simbólicos sería más chica. La realidad es que el caso Niembro y no es por atacar a Niembro sino que es un caso para exponer y ejemplificar. Digo, acá lo que falta es saber quién fue el funcionario que habilitó ese cobro. Y por eso me parece ¿cuál es la corrupción, Facundo? Son contratos públicos publicados en la web, todo el mundo puede opinar, todo el mundo lo puede controlar. Pero por favor, Sergio Massa ha sido jefe de gabinete de un gobierno que no responde a los pedidos de acceso a la información. ¿Por qué no renunció el funcionario? ¿Por qué renunció Niembro? Que nos costó años saber cuánto dinero se invirtió en publicidad oficial y Sergio Massa firmaba los cheques como jefe de gabinete. No, pero necesito decirlo porque si no parece que acá 10 años de 12 de kirchnerismo Sergio Massa fue kirchnerista. Entonces, hay que hacerse cargo de esos 10 años de silencio porque ahí hay silencio y también hay doble estándar. Haganse cargo de los hechos éticamente cuestionables que tienen desde el PRO. No, querido, yo no me hago cargo de lo que me tengo que hacer, no de la mentira porque lo de Niembro no es corrupción. No mientas. ¿Para qué renunció? No mientas. No mientas. Por lo menos hay sospecha de corrupción. No mientas. Vamos a buscar... No estoy diciendo que hay sospecha de corrupción. No, querés que hablemos de corrupción. ¿Hay sospecha de corrupción? ¿Querés que hablemos de corrupción en Tigre? ¿Hay sospecha de corrupción? Bueno, está bien. Bueno, y sí. No, en esos casos no lo miren. Si van a hablar de corrupción es que es un programa para hablar así. No hay corrupción, por favor. No, digo, querés que hablemos de corrupción hablá de corrupción. No digas porque si no... Querés que hablemos de corrupción dame unos pesos. No, 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 no. Si querés hablar de corrupción hablámos de corrupción en Tigre o en cualquier lado, eh. En serio, digo, si hablaste, ¿qué corrupción hay en Tigre? Bueno, explícame cómo sucedió que en los barrios privados viven narcos y el intendente nunca se enteró. Y la policía de Tigre nunca se enteró. Y la policía bonderense nunca lo vio. Ok, ahora déjalo contestar. Decime quién financió el estadio de Tigre. ¿Con qué recursos se financió el estadio de Tigre? Ahora déjalo contestar. Si viven corruptos en Puerto Madero ¿cómo nos enteró Macri? Sería lo mismo. Me parece que no es así. ¿Cómo que? Porque no los encontraron. A los narcos no los encontraron en Puerto Madero. Los narcos están mentiras. Lo dijo Marta Peloni hoy. Por favor, déjalo contestar, Laura. Me parece que técnicamente está equivocado. El narcotráfico es un delito federal. O sea, ¿qué tiene que ver? Y me parece que vale el ejemplo que puso Ari de decir, bueno, entonces hay narcos en Puerto Madero Macri es compres el narcotráfico. Pero escúchame, la intendente era kirchnerista. No podía levantar el teléfono y hablar con Sergio Berni y Aníbal Fernández. Déjalo terminar, Laura. Porque si no, no... ¿Le está bajando el nivel? ¿Qué tiene que ver? Era intendente que levanta el teléfono. Bueno, tengo que hacer una pregunta y despedirlo si les agradezco. Porque es un resultado bastante interesante. Esto por lo menos para mí. Muy interesante, por lo menos para mí. ¿Hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta? Confiamos que no. La distancia de Daniel respecto al segundo y al tercer lugar es bastante amplia. De todas maneras, el 25 a la noche va a estar la respuesta definitiva. Nosotros trabajamos para que no, pero no subestimamos al electorado. Si yo dijera hoy no hay segunda vuelta estaría dando por ser descontado que yo conozco la opinión de todo el mundo y no es así. Pero vamos a trabajar para ganar el 25. Laura. Sí, hay segunda vuelta porque los que queremos un cambio que somos el 60% de los argentinos vamos a unirnos en el voto para que haya segunda vuelta y podamos seguir discutiendo el cambio que la Argentina necesita en noviembre. Gracias, Laura. En términos de propuestas el Frente Renovador ha mostrado que tiene la capacidad de generar las mejores y la corrupción en el PRO ha hecho que bajen algunos puntos y por eso nosotros podemos meternos en la segunda vuelta. Gracias a todos. Muy interesante el debate. Esto sí que es realidad y que es estructural. Son los varones del conurbano y el problema no son los nombres de los varones del conurbano. Nosotros no miramos de qué partido son. Ahora se van a fijar porque nos vamos a meter con Malvinas ahora. Carolina estuvo en el PRO se iba el Frente Renovador después el Frente para la Victoria estuvo en todos lados gobernando años, años y años. Las cloacas las calles de tierra el alumbrado y barrio de limpieza los aprietes Javier Mozo buenas noches. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Exactamente como vos bien decías Cariglino gobierna Malvinas Argentinas hace 20 años. De acuerdo al censo 2010 esto es importantísimo. El 2,1% de la población de Malvinas tiene cloacas y el 12% tiene agua potable tras 20 años de gobierno de Jesús Cariglino. Ok, cuando hablamos de gobernar esto no puede ser. No importa el color político no puede ser que la gente siga viviendo así durante años años y años y los dirigentes de cualquier distrito de cualquier color político enriqueciéndose enriqueciéndose. Mirá, Malvinas un varón del conurbano. La gente tiene que acompañar una gestión no tiene que acompañar una persona. ¿Qué hay para hacer en Malvinas Argentinas? Muchísimo. Particularmente hay que arrancar con una obra fundamental que es las cloacas y el agua corriente. ¿Por qué? Porque es un tema no solamente de que el vecino tenga más servicios sino que tenga más salud. ¿Cuál es el mayor inconveniente que sufren los vecinos acá de este barrio? Por ejemplo acá cuando llueve esto es un solo río. O sea si tenés que ir el vecino de acá enfrente tiene que ir hacia allá tiene que caminar varios metros varias cuadras hasta aquel puente que no está tan claro y el colegio mira donde lo tenés. ¿Vos vivís en una calle de tierra? Exacto. ¿Alumbrado tenés? Alumbrado tengo, sí. Y pagás alumbrado, barrido y limpieza. ¿Y qué te barren? Nada porque ¿qué te van a barrer si es una calle de tierra? Lo que barren y mantienen es la calle de asfalto. Acá figura como asfaltado o fíjate si hay asfalto no hay. Esto es un puente peatonal por donde tiene que cruzar la gente. Mirá el estado en que está. Se mueve tal cual, ¿eh? Está rajado. Es un pelino. Es como un camino que hace la gente. son bloquecitos que van poniendo la gente o los mismos chicos para poder pasar y no caminar hasta allá. Hacer un camino más corto. Mirá lo que es esto. Mirá el relleno de escombros. Es que no, no te estamos mintiendo, es la verdad. O un auto o una moto. El auto y la moto al mismo tiempo no. Es imposible que pasen. Los vecinos acá en Granburg cloacas no tienen. No tienen. Agua corriente, agua bebible, agua... Sí, la que nos viene del colegio. De pozo. Se supone que si uno tira la basura, esa basura va a un campo que es el Seamse. Estos vecinos que están acá viven con esto enfrente. Está viendo ustedes mismos nomás la cantidad de basura que tiran. ¿Cuánto hace eso? Residuo ya viene de varios años. ¿Cuánto es varios años? Y más o menos 16 años. 16 años que ustedes viven con esto enfrente. Con esto enfrente, sí. Pero llega un momento que me imagino que van al municipio y hacen la denuncia correspondiente. Sí, lo que pasa es que el municipio es el que tira. Somos gente olvidada. Gente olvidada porque acá en todos lados andan los puteros barriales y todo. Pero del colegio para allá donde hay asfalto. Acá no tenés agua potable, no hay agua corriente, no tenés cloacas. Y cuando vas a hacer el agua del pozo, en vez de salir de agua fértil, agua limpia, agua bien. No, no, el agua está contaminada. Por más perforación buena que haga, encamisado, lo que haga, el agua sale mal. El agua sale mal. sale contaminada. Nos decían que los desperdicios o basura de hospitales va a parar ahí. También va a parar ahí, abajo. En el cementerio también. ¿Cómo? ¿Hacer qué se hace eso? En el cementerio también. Se tiraban, hemos visto, lo que son flores, cajones, todas esas cosas. ¿Ataúdes? Exacto. Tenés de todos, tenés moscas, tenés ratas, tenés toda clase de alimañas, tenés. Es una persona que gobierna hace 20 años, hace cuatro había dicho que era la última vez que se presentaba, que iba a ser gobernador, después que iba a ser vice, después se fue el masismo y fue con el PRO, donde los paredones del distrito estuvo pintado con Macri presidente y él como intendente y después volvió de vuelta al masismo. ¿Vive acá? Sí. ¿Sí? ¿Con quién? Con mis siete hijos y mi marido. ¿Siete hijos? Sí. ¿Tuvo la posibilidad de trabajar alguna vez? No, porque mi marido trabajaba, bueno, y él hace tres años y algo perdió la vista. ¿Y cómo viven? De la pensión. Veíamos que no tienen cloacas, acá el agua, ¿cómo hacés para tenerla? El agua es de la municipalidad, que me la da el Mundialito. ¿Qué es eso? La cancha que está allá del otro lado. ¿Qué te dan? ¿Bidones? No, no, pasaron poniendo caño y bueno, nosotros teníamos que poner el caño para el agua, que la canilla la tengo afuera. ¿Y el agua es bebible? Sí. Este es el baño. El baño tiene, miramos, mirá lo que son las paredes del baño. ¿Cuándo llueve, por ejemplo, acá? ¿Cómo haces? Parece que tengo un río adentro. ¿Cómo está el barrio? Y acá está el barrio más o menos. ¿Por qué? Porque no... Por lo menos este arroyo, este arroyo es de mucha mugre, mucha mugre. La veo acá con una factura del servicio... Sí, este es el barrio del impuesto, el impuesto, yo pago todo el impuesto. Y el barrido, limpieza, todo eso. ¿Barrido de qué? Pero acá, ¿qué le barren? ¿Le barren la calle? Yo acá limpio yo, todo esto lo limpio yo. ¿Ya ha visto mejoras o no? La única mejora que ha habido últimamente es que han asfaltado esa calle y esas otras callesitas de ahí. Después impusieron luz. Mi hijo, él ha comprado camionadas de cascote. ¿Su hijo ha comprado... Camionadas de cascote, sí, para aislar acá. Claramente es un trabajo del municipio. Claro, sí, porque ve que él tiene el cochecito y él lo cuida. Entonces, tenía que... Es como que el municipio le tendría que pagar a usted. y sí. Yo le digo, Cariglino, ¿a usted qué se le viene en la cabeza? Mirá, yo no sé, yo lo conozco a Cariglino desde... ¿Cuántas veces la visitó acá en el barrio? Acá nunca. Nunca. Por acá, nunca. Muchos años en el poder y pocas soluciones, Javier Mosso. Sin duda, Luis, totalmente, de acuerdo con lo que vos decís. Veinte años en el poder y sin ninguna solución. Pero aparte, Malvinas, está manejado por Cariglino, que está procesado procesado en innumerable cantidad de causas. Tiene más de treinta causas. Alguna de la década, de principios de la década de dos mil, dos mil tres, puntualmente. Pero hoy vamos a hacer un cuadro con Jesús Cataldo Cariglino, como dice aquí. es el actual intendente, tiene cincuenta y seis años y era panadero, intendente en el partido durante cinco periodos consecutivos, desde el año mil novecientos noventa y cinco. Estuvo preso trece días y salió de libertad tras pagar una fianza de quinientos mil pesos. El segundo cuadro, después de Cariglino, es Miguel Arari. Es el dos en la estructura del municipio, siempre como secretario de gobierno, ¿eh? Es la mano derecha de Jesús Cariglino, entraron juntos a la intendencia y estuvieron presos durante trece días en el dos mil tres. Lopresti, que es la figura que sigue, es el número tres, ocupa el cargo público desde que llevó Cariglino al poder en el año noventa y cinco, fue secretario de gobierno, etcétera, etcétera. Hugo Schwab, es la foto número cuatro, es el actual secretario de salud de Malvinas, hace dieciocho años que está en el poder y así siguen la cantidad innumerables de funcionarios, está por supuesto Roque Cariglino que es su hermano como senador de la provincia, la primera medida que pidió como senador provincial que hubiese más salas de bingo en la provincia de Buenos Aires. Me mataste, con el último... La primera medida que pidió fue que hubiese más salas de bingo. Exactamente. Gracias, Javier. De nada. Bueno, María Eugenia, gracias por venir. Buenas noches. Bueno, esto, en cada distrito del conurbano, donde hay varones del conurbano para hablar genéricamente, es... No hay rumpada en la ley de limpieza, no hay agua potable, no... Dicen, ahora va a venir María Eugenia que es linda, es buena y va a solucionar todo en un minuto. La primera cuestión que yo quiero marcar de esto es que hay un tema de fondo, ¿no? Que es la reelección indefinida. Uno puede mostrar muy bien en ocho años lo que es capaz de hacer. Si lo puede mostrar un presidente, si lo puede mostrar un gobernador, lo puede mostrar un intendente. Hay ciclos que se agotan, hay renovaciones que son necesarias y parte de nuestra propuesta y la propuesta de Mauricio de tener una Argentina más unida también es definir reglas distintas para la política. La boleta única electrónica, la no reelección indefinida, la no alternancia en la reelección con los parientes porque si yo me voy pero dejo a mi hijo, dejo a mi hermano, a mi mujer, no es lo mismo, ¿no? Entonces me parece que definir reglas de juego distinto también trae resultados distintos y que hay un sistema que ha gobernado la provincia. ¿Un sistema de negocios? Un sistema de poder que durante más de 25 años ha gobernado y que hace que hoy la mitad de la familia no tengan cloacas, un tercio no tenga agua potable. Esto no es Malvinas únicamente, ¿no? Hay mucha deuda, medio millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, 25% de las familias en la pobreza. Esa es una deuda social de más de un gobierno y de no un solo intendente, ¿no? Es una manera de gobernar. Ahora, María Eugenia Vidal, ¿por qué dices, Jorge Macri otro día yo lo escuché? Primero, Jorge Macri dijo dos o tres cosas, dijo, a Felipe Solá miró a la cámara y dijo, bajate Felipe porque tiene que ganar María Eugenia, y después dice, ¿a quién elegiría para cuidar a su hijo, María Eugenia o Aníbal? ¿Por qué plantean en esos términos las cosas? ¿Y cómo las planteás vos? Porque lo que viene estos próximos 15 días son claves, Luis, y es muy importante que la gente sepa que en la provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta. En la provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta. Quizá mucha gente no lo sabe. Y mucha gente puede no saberlo, se gana o se pierde por un voto el domingo 25. Y hoy, la verdad que cambiemos, es el frente que está en mejores condiciones para ganarle a Aníbal Fernández. Yo creo que la mayoría de los vecinos de esta provincia no quiere que Aníbal Fernández sea el gobernador, que quiere un cambio. ¿Que no quiere? Que no quiere. Que quiere un cambio. Sacó muchos votos el frente para la victoria. Bueno, dividido en una interna, ¿no? Y yo creo que no todos los que votaron en esa interna quieren que Aníbal Fernández sea gobernador, que quieren algo distinto. ¿Pero por qué es eso? Bueno, parte se planteó en el debate, ¿no? Me parece que más allá de las denuncias hay cosas que quedan claras. Aníbal Fernández ha dicho que la Argentina no es un país de producción y el Gran Buenos Aires está lleno de cocinas. Y de droga. Y de droga. Aníbal Fernández ha dicho que está a favor de la despenalización. Y eso no quiere decir que los adictos no vayan presos. Eso es un mensaje. Ningún adicto va preso, Luis, hoy. No hay adictos en las cárceles por tenencia o por consumo. Claro que necesitan respuesta del Estado. Ahora, yo que trabajé toda mi vida en lo social, sé que si estás trabajando para sacar un chico del Paco en una villa, el peor mensaje que le podés dar es que no hay problema si consume. Es el mismo que niega que tenemos un problema de droga en la Argentina y le responde al Papa que no hay problemas cuando ha aumentado el consumo en la provincia 1200% el éxtasis, 300% la cocaína, 200% el Paco. Por eso Jorge Macri dice lo que dice. Y yo creo que este es el momento para que quienes a lo mejor se sienten cómodos votando a Maza y a Felipe o a Margarita Stolbizer o a otros espacios políticos sepan que este 25 es la oportunidad si queremos un cambio de realmente ser una alternativa al oficialismo y que no gane el oficialismo y que no haya balotage en la presidencial y ganar la provincia de Buenos Aires y que Aníbal Fernández no sea gobernador. ¿Están planteando el voto útil ustedes? Estoy planteando que... Yo no soy la mejor del mundo pero Aníbal Fernández peor. Yo creo que hay una diferencia muy profunda ahí. Yo creo que Aníbal Fernández no puede dialogar, escuchar e incluir a los que son parte del socialismo, de la izquierda, incluso yo creo que hay gente muy valiosa dentro del Frente para la Victoria y yo los quiero escuchar y quiero dialogar con todos y creo que por eso puede haber un voto el 25 de octubre para que cambiemos. No porque sean macristas, sino porque compartimos valores. Ahora, creo que esos valores y esa capacidad de diálogo no las comparte Aníbal Fernández. Ahora, la provincia de Buenos Aires uno la ve y es en algunos lugares es como tierra de nadie. Hay mucha soledad, mucho abandono, mucha soledad. ¿Y ustedes van a llegar y lo van a solucionar todo en cinco minutos? No, no, pero acá hay dos palabras que son claves para los próximos años, Luis, son hacer y estar. Yo estuve justo el martes de la semana pasada y voy a volver ahora este martes en la calle Pirán en Huilde donde unos vecinos tienen su propio centro de monitoreo, tienen sus propias cámaras que ellos montaron para protegerse porque se sienten descuidados, porque ha habido ocho muertes en los últimos años por víctimas de inseguridad. Esa gente, a las cuatro horas que yo me fui, murió otra persona. Yo voy a volver la semana que viene y no gobierno la provincia, pero cuando gobierne voy a volver igual. Entonces, hay que estar, hay que estar ahí hace dos años de mi vida que todos los días yo voy a un lugar de la provincia a escuchar y estar donde está la gente. Y lo otro es hacer, como hemos hecho en la ciudad, mostrar qué hacemos, no mirar para otro lado. María Eugenia, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Vamos a suponer que sos una docente, tenés que poner una nota en el boletín. ¿Cuánto le pones a tu antecesor, a Daniel Scioli, como gobernador no me gusta calificar a mí, pero yo creo que es más de un gobierno y si yo tengo que evaluar estos más de 25 años, es no aprobado. Es no aprobado. Es no aprobado. No aprobado. Es no aprobado, claramente. La otra pregunta es... Pero lo digo no solo como dirigente, lo digo porque vivo en el Conurbano hace más de 10 años, porque soy vecina, porque tuve hechos de inseguridad, porque no puedo mandar a mi hija de 14 años caminando sola a la escuela y está a 10 cuadras, porque sé que hay gente que todos los días se levanta a la mañana y va a trabajar en grupo hasta la parada porque tiene miedo y porque eso no es de un día para el otro. Algo pasó mientras tanto. Yo no coincido, recién escuchaba el debate. Hay responsabilidades. A los resultados, el gobernante frente a los resultados tiene responsabilidades. Y mi objetivo no es decirle a la gente demagógicamente que todos sus problemas se van a acabar en cuatro años en la provincia. Pero sí hay algo que yo me propuse y que quiero lograr. Y es que cuando terminen estos cuatro años de gestión que me tocan, si la gente me elige, pueda volver a todos estos lugares a los que fui y la gente diga estoy mejor. No se me resolvieron todos los problemas, pero sí estoy mejor. Hay quienes dicen que tu gran enemigo no es, o tu gran adversario no es Aníbal ni Felipe, sino el corte de boleta. ¿Es muy difícil cortar boleta en la provincia de Buenos Aires? No hay corte de boleta en la provincia entre presidente y gobernador. Porque aparentemente Scioli tiene más votos que Macri en la provincia. Yo creo que va a haber un cambio de boleta. Creo que en los próximos 15 días todos aquellos que se han expresado en la PASO a favor del cambio van a decidir su voto, van a elegir a alguien que dialogue, que los entienda, que los escuche, aunque no necesariamente compartan todas las ideas, pero le quieren ganar el kirchnerismo, le quieren ganar esta forma de hacer política. Yo lo escuchaba a Luis con la cadena nacional. Nosotros hicimos una presentación judicial la semana pasada para que no haya candidatos presentes en la cadena nacional. Más allá de que la cadena se viola porque la ley dice que es por gravedad institucional y no hubo ninguna gravedad institucional para que la presidenta hiciera cadena, hemos hecho una presentación porque no es todo lo mismo, porque queremos una provincia distinta, una provincia donde la gente se puede escuchar, dialogar, y un país también que sea así, que sea distinto de verdad. ¿Puedes decir que no va a haber corte de boleta en la provincia? Yo creo que va a haber cambio de boleta, que mucha gente va a cambiar la boleta y que va a elegir un equipo. Pero además es clave, Ari, ¿sabes qué? Que la gente sepa también que en todos estos años parte del problema de la provincia es que la nación no le dio lo que le correspondía. Porque los gobernadores... A la provincia. No se los dio. Porque los gobernadores no la defendieron y porque los presidentes quisieron someterla. La diferencia con Mauricio Macri y conmigo es que a partir de diciembre hay un equipo en serio trabajando. Nosotros no arrancamos en el cierre de listas juntos y no tenemos internas ni mezquindades entre nosotros. Y eso va a beneficiar a la provincia. María Eugenia, déjame que te haga una última pregunta. ¿Cómo les pegó lo de Niembro en la campaña? Fue difícil. Yo creo que fue difícil para nosotros, para él, que tampoco le pasó nada bien y para la gente. Pero creo que mostramos que éramos distintos. Desde dar la explicación pública que él se presente a la justicia sin ser citado ni estar imputado. Fue lo primero que hizo. Ya hoy todos los expedientes lo tiene el fiscal del caso y además después renunció no porque fuera culpable sino porque no quiere enfrentar el proceso judicial con fueros porque él era diputado seguro. Todo eso es lo que nos hace distintos al oficialismo. Gracias María Eugenia. Gracias Luis. Buenas tardes. Yo les quiero recordar que el fin de semana que viene hacemos la segunda edición de Leer y Comer la Feria del Libro y la Gastronomía donde cocineros, escritores y editoriales salen a la calle y van a festejar incluso el Día de la Madre con vos donde es en Concepción General 4865 para más información entrada libre y gratuito obviamente para más información www.margendelmundo.com.ar Estoy seguro que va a venir muchísima gente y lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Bueno, Ari, acá me dicen los chicos de producción que hay que decir que esto siempre es bueno que la cornisa y el hashtag basta de cadena nacional fue trending topic en... Es tendencia. En la Argentina. Y vos sabés que ahora empieza una obligación que hay que ver si haciendo cadena la va a respetar Cristina. Estamos ya a 15 días de las elecciones. Hay veda. El gobierno no puede anunciar horas ni nada por el estilo. Y cadena ¿por qué harían entonces? Bueno, paren a Cristina. Basta de cadena nacional. Que alguien le diga no se puede más. Basta, señora presidenta. Con todo respeto. Seguido volvemos. Bueno, yo te prometo que este bloque va a ser muy fuerte. Te pido que te detengas a mirar esto. Empezamos el programa con el hashtag basta de cadenas y te vamos a demostrar lo que significa en la Argentina el culto a la personalidad. O como le pusimos al informe, Kirchnerlandia. Claro. ¿Vos sabés por qué te gustan los Simpsons, ¿no? Sí, me gustan. ¿Sabés por qué el pueblo se llama Springfield? ¿Por qué? Porque es el pueblo con mayor cantidad... O sea, en Estados Unidos casi todos los pueblos no se llaman Springfield. Pero la mayor cantidad de pueblos con un nombre es Springfield. Y en la Argentina era San Martín. La mayor cantidad de localidades era San Martín. Si seguimos así dentro de unos años todo se va a llamar Néstor Kirchner. No, dentro de unos años no. Ahora mismo. No es un invento esto, ¿eh? Mírenlo, anótenlo, véanlo, grábenlo y guárdenlo. Kirchnerlandia. Como esta plaza en el centro de Merlo llamada Néstor Kirchner hay más de 150 lugares en todo el país. Nos preguntamos si Argentina se ha transformado en Kirchnerlandia. Una semana después de la muerte de Kirchner fue el primer lugar la avenida Roca de Río Gallegos. Y a partir de ahí fue una andanada por todo el país. 166 lugares en la Argentina y dos más en el exterior. El populismo es un mecanismo de manipulación que utilizan los políticos hoy por hoy para dividir a la sociedad con odio en un discurso que te habla del pueblo y el antipueblo. En el pueblo pues obviamente es toda persona que esté de acuerdo con lo que el gobierno de turno quiere. Aquella esquina es el distrito de Moro nosotros estamos ingresando al distrito de Tuzango y acá precisamente es donde cambia de nombre esta avenida. Acá comienza a llamarse avenida Néstor Carlos Kirchner ex avenida Río Davia. Ya han detectado los intendentes que si logra una resolución de consejo que ese lugar se va a llamar Néstor Kirchner la partida del gobierno nacional llega en dos minutos. Si tú como intendente te ves en la obligación digamos de ponerle a tu obra Néstor Kirchner para que te den dinero es como que si el presidente se adueñara de un dinero que realmente no le pertenece. Este es otro de los más de 150 lugares que se llaman Néstor Kirchner. Estamos en el municipio de Ituzango. Esta es la municipalidad el auditorium que está adentro. El auditorium se llama como dice aquí la placa Salón Auditorio Néstor Kirchner. Siete estaciones de micros hay un aeropuerto también en Villa Amarilla en Córdoba que se llama Néstor Kirchner infinidad de calles plazas avenidas rotondas pero después lugares insólitos también. Por ejemplo? Hay una comisaría hay una pileta climatizada en el sur de la Catagonia hay un canódromo hay una cancha de hockey que se llama Néstor Kirchner en la ciudad capital de San Luis inauguraron un barrio Néstor Kirchner inauguraron una línea de colectivos K en la que une el centro de la ciudad de San Luis con el barrio Néstor Kirchner y este hospital que tenemos acá atrás fue inaugurado por la presidenta el pasado 18 de septiembre pero si uno lo inaugura al día siguiente al menos tendría que estar en funcionamiento primero lo que me llama la atención es el cartel de gracias Cristina y Fernando por el hospital porque se vuelve a mandar el mensaje de como que si los gobernantes de su bolsillo sacaran el dinero para inaugurar este tipo de cosas y eso hace que perdamos la conciencia de que el gobierno no produce plata todo el dinero que el gobierno tiene es porque primero alguien lo pagó en impuestos estamos en el barrio de constitución y como podemos ver a mis espaldas otro edificio público inaugurado bajo el nombre del presidente Néstor Carlos Kirchner la ciudad de Buenos Aires rige una ley que vos no le podés poner el nombre de ninguna persona hasta que no sucedan al menos 10 años después de su muerte pero que el gobierno nacional lo ha logrado hacer sí la ciudad de Buenos Aires con lugares de propiedad nacional el populismo se encarga de utilizar a los pobres a más ignorancia y a más pobreza más las personas creen que te necesitan a vos de gobernante para salir ellos de la pobreza increíble un canódromo una línea de colectivo no, no se puede creer me tomo el bondi línea acá y me voy a casa gracias listo yo también no, pero bueno, el que sea entre Kirchner y Kirchner te ponen la avenida Kirchner y la otra y la esquina de Kirchner señoras y señores el domingo que viene en vivo como siempre 21 a 30 todos los candidatos a presidente aceptaron la invitación de la cornisa Scioli Macri y Masa entre otros en vivo en la cornisa el domingo que viene chau chau